Hola mis chicas, bienvenidos una vez más a su canal. Como ustedes saben, hace un mes atrás me realicé un procedimiento el cual ya venía pensándolo muchísimo con mucha, mucha anterioridad. Esto no fue de un día para otro, esto fue algo planeado, esto fue algo platicado. Y antes de empezar de lleno con este video, les quiero dejar bien en claro, chicas, que yo de ninguna manera las estoy motivando a que se realicen este tipo de procedimientos. Esta decisión es algo muy propio que ustedes tienen que pensar y que no se deben de dejar llevar por la sugerencia de alguien más. Esto se hace simplemente porque ustedes realmente lo quieren. También les quiero comentar que en algunas ocasiones van a aparecer imágenes en donde aparecen agujas, inyecciones, así que si eres sensible a eso, por favor ten en cuenta y tápate los ojos cuando vayan a salir estas imágenes. También si tú que me estás mirando a través de esa pantalla no está de acuerdo con este tipo de procedimientos y está totalmente en contra, te invito a que dejes de ver este video y vuelvas, no sé, mañana o pasado y te evites un mal rato. Y después de hacer estas aclaraciones, vámonos de lleno. Y como les comentaba al principio, así es el día de hoy, les voy a contar toda mi experiencia con el aumento de labios. Yo sé que muchos de ustedes tienen muchas dudas, tienen muchas preguntas, quieren que les cuente. Bueno, pues aquí estoy sentadita ya para contarles toda mi experiencia. Antes que nada, les quiero decir que esta decisión, o sea, este procedimiento sí fue muy criticado en alguno de mis videos, fue muy comentado, creo que me eché a varias encima. No sé por qué, no entiendo si el procedimiento me lo realicé yo, no se lo realizaron ustedes. Hay tres razones por las que yo me realicé el aumento de labios. Y la primera, chicas, es que yo siempre he batallado muchísimo con el labio de arriba. El labio de abajo estaba bastante bien, pero el de arriba estaba muy delgadito, muy arrugadito. En la parte de acá de las comisuras, como esta parte de aquí, yo casi no tenía volumen, casi no tenía nada. Es más, se me escondía el labio de una manera muy chistosa. Así que cada vez que yo quería poner labial, batallaba como no se imaginan. O sea, casi, casi le andaba a algo que con lupa, viéndome dónde estaba el labio. Entonces yo desde siempre decía, ay, yo quiero inyectarme los labios, porque mira, mira mi labio de arriba. Como les digo, esta situación o esta decisión no fue algo así nada más, porque ahí se me antojó ya de un día para otro. No. De esto yo ya llevo meses pensándolos, y acá hace unos 10 meses más o menos, lo fui platicando con mi esposo. Para ser honestas, él desde un principio me dijo, yo no estoy tan de acuerdo en que te hagas eso, porque él ha visto a ciertas personas que se han hecho lo mismo. Y en la opinión muy personal de él, siente que se han pasado. O sea, que lo han hecho demasiado exagerado. Y me dice, yo no te quiero ver igual que esas personas. Yo siempre le explicaba, no, es que mira, yo no quiero quedarme con la boca súper grande, yo nada más quiero que me pongan volumen en la parte de arriba y la, la, la. Y luego su respuesta era, sí, pero una vez que te lo haces, ya lo quieres hacer todo el tiempo, y luego ya no vas a tener como que la realidad de las cosas, y vas a querer más, más, más y más. Y bueno, total. El año pasado yo fui, y bueno, no fue en enero de este año, ya ni recuerdo, creo que fue en enero de este año, yo fui a Sinaloa, chicas, en uno de mis tantos viajes que hago para visitar a mi familia. Yo iba muy decidida porque había una persona que me llamaba mucho la atención cómo hacía los labios. Yo platiqué con esta persona, fui a consulta y todo, ella me platicó cómo era el procedimiento. Incluso, chicas, llegamos a un punto en el que, ok, yo te voy a hacer esto, y si quieres tú pasas un video y me promocionas. Todo me iba a salir gratis, chicas. Todo, todo, todo. Hice mi cita, y todo eso me dio confianza, pero se llegó el día, pues, de la cita, y yo no fui. Me dio miedo, me dio muchos nervios, me sentí muy insegura, entonces cancelé absolutamente todo. Para esto, yo no le había comentado a mi esposo nada, yo creo que eso influyó muchísimo en que yo sintiera tantos nervios. No porque él se fuera a enojar conmigo, sino porque yo sentía que no estaba haciendo las cosas correctamente. Así que desistí, y bueno, yo seguía con la idea en mi cabeza. No fue hasta el mes pasado, en el mes de julio, que yo empecé como a decirle a mi esposo, ¿sabes qué? Yo me quiero hacer el aumento de labios, ¿qué te parece? Vamos platicándolo de nuevo. Al final de cuentas, él me dijo, mira, tú sabes lo que haces, si es lo que quieres, hazlo. Yo te puedo decir mil quinientas veces que no, pero es tu decisión, eres tú. A partir de ahí, es como que un foquito de luz verde, y yo lo entendí como que veíastelo. Yo para esto estuve investigando mucho, o sea, no crean que, el primer lugar al que yo me encontré, a ese me fui. No, yo le pregunté a muchas personas, yo investigué por mi parte cuáles eran los lugares que estaban en mi área o alrededor de donde yo vivo para ver cuáles eran como los mejores. Leí muchas reseñas, miré muchos testimonios, fotos, o sea, es un proceso un poquito complicado, si he de serles muy sincera, porque cualquier tipo de procedimientos que tú te realices en tu cuerpo debe de ser muy pensado y bien investigado, o sea, que ya cuando tú digas esta persona es, es porque ya lo investigaste muchísimo. Para esto les digo que yo ya había visto a varias personas, incluso tú puedes hacer una cita, creo que estas no tienen costo la mayoría de las veces y te pueden explicar qué es lo que te van a hacer, cómo es el procedimiento, cuáles son los cuidados, ta, 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 bueno, millones de cosas. Yo hice eso, miré a varias personas, no sentía como que la química con nadie, hasta que llegué con esta última persona, ella fue una recomendación de una buena amiga, mi amiga ya se los había realizado con ella y ella me dijo, mira, a mí me gustaron muchísimo, la verdad, yo me los he hecho en otra parte y no me gustaron y con ella sí me gustaron y bueno, eso me generó mucha confianza y eso fue lo que ya me hizo a mí decidirme que sí. La tercera razón, porque ya les dije dos razones juntas, recuerden, la primera era que no tenía labio arriba, la segunda no tenía nada de volumen en la parte de arriba y la tercera, que es la más importante de todas chicas y escúchenme bien lo que les voy a decir, la tercera razón de por qué yo me hice el aumento de labios fue porque se me dio la gana y porque puedo. Así de fácil. Es la misma respuesta que yo les di cuando me operé de mi manga gástrica para bajar de peso. ¿Por qué te operaste, Yoshime? Porque quiero y porque puedo. Así de sencillo y es lo único que a ustedes les debe de interesar. Si ustedes se quieren realizar cualquier procedimiento mientras ustedes quieran y puedan hacerlo, adelante. Ya teniendo elegida a la persona, la clínica, el lugar, el spa donde ustedes se van a hacer ese procedimiento, chicas, les cuento que cuando llegué al lugar ese día me acompañaba mi esposo y la verdad de las cosas es que los dos íbamos muy nerviosos, chicas. Es que un procedimiento como este yo creo que sí genera demasiados nervios y puedo decirles que tuve más nervios al hacerme los labios que cuando me operé mi manga gástrica. Algo ridículo, pero se los juro que sí porque yo tenía miedo de no quedar como yo quería quedar, o sea, como yo me visualizaba. Llegué al lugar, el lugar estaba muy bonito, había personas esperando, tuve que hacer línea. Para esto yo ya tenía cita, obviamente, pero yo en mi desesperación llegué como media hora antes, así que me tocó esperar ahí sentada. Después como a la media hora me pasaron pues como al pequeño consultorio en donde me iban a realizar todo el procedimiento. Yo en ese momento iba como a una consulta como quien dice, pero yo en mi mente ya llevaba que sí me los iba a inyectar. Entro a este lugar y entra una de las enfermeras, una de las asistentes y esta chica me comienza a hacer un montón de preguntas, luego te toman fotos de antes y después obviamente para ellos, para el archivo, no te toman fotos como de tus ojos ni nada, o sea, es nada más de la parte de tu boca para que a ellos les queden. Lo primero que me hicieron quitar fue el labial. Yo llevaba maquillaje, chicas. Ahora digo, no me hubiera maquillado, o sea, qué mensa. Nunca lo pensé. Eso es lo primero que me dice la muchacha, quítate, si traes labial, quítatelo, me dio una toallita. Yo comencé a quitarmelo e inmediatamente como a los 10 minutos después vuelve la chica y me empieza a poner una crema en los labios, que esta crema es una anestesia, trae lidocaina, creo, si no me equivoco, numming cream, creo que así se llama. Y esto lo que hace es como entumecer toda esta área para que a la hora que te inyecten, pues te duela menos. Yo al principio cuando yo no sabía nada de esto pensaba que no te ponían nada, o sea, que era así como que ¡pam! Pero no chicos, siempre te van a poner una cremita que te va a ayudar con la anestesia. Good. So these are sort of the pain. Sí. Esto va a ayudar con los pones. El pones en sí mismo tiene lidocaine en él también. Así que cuando se inyecta, se va a quedar aún más numb. Oh, ok. Ok, así que voy a dejar que se sienta un poco, ¿vale? Y dejar que se sienta. Ok. Ok. Chicas, en el momento que a mí me ponen esa crema, o sea, no pasaba yo creo ni un minuto, cuando yo ya estaba sintiendo así como cosquillas en los labios y se empezaron a entumir completamente. Chicas, me acaban de poner la cremita que es utilizada como para dormirte la piel y que no te duela tanto. Se supone que esto es una consulta y ya me pusieron. Bueno, ella me preguntó si había posibilidad, entonces yo le dije que sí. Yo ya vengo segura, entonces por eso ella me puso la cremita. Ya tiene como un minuto que me la puse y ya estoy sintiendo así como que como tieso. O sea, como que se está muriendo, se siente así como como un cosquilleo, pero todo bien. Después pasé como media hora con esa cremita, unos 20, 25 minutos más o menos, y ya, o sea, yo ya sentía la boca totalmente entumida. Definitivamente ya se siente, después de 3, 4 minutos se siente que ya hizo efecto, lo que me pusieron aquí. Se siente así como que con un calambre. Y cuidado, no les vaya a caer en la lengua porque si no, todavía se les va a dormir. Es más, ya no me quiero inyectar. Ya, ya siento los labios así. Luego de esto ya viene la persona que me va a hacer los fillers. El chico y yo estuvimos intercambiando ideas y me explicó cuáles eran los tipos de geles para rellenar los labios que ellos tenían. Yo en lo particular me puse un mililitro de Juvederm Ultra Plus, que este es como el que es más usual para los labios, para darles volumen y todo eso. No nada más se puede utilizar en los labios, sino también como en ciertas líneas de expresión como estas, por ejemplo, que esas las tengo en la mira pronto, pues pronto ya luego les estaré compartiendo, pero por lo pronto los labios. El Juvederm Ultra Plus, chicas, es un gel que les digo, se utiliza para rellenar ciertos lugares del rostro, los labios en este caso. Este gel trae lidocaina, que la lidocaina es como un tipo de anestesia que lo que hace es que te duela menos a la hora de la aplicación. Lo primero que hizo fue limpiarme, o sea, empezarme a quitar la crema, porque les digo, ya después de media hora yo ya estaba entumida completamente. Me limpió todo y además me limpió con alcohol, como para desinfectar toda el área. Pero la cabeza voy a quitar el gel. Oh my God, es tan extraño. Ya siento que los tengo grandes. Sí, no se siente así. Porque no queremos tener infección, ¿verdad? Oh, no en mí, ¿lo que ves? Alcohol. Oh, ok. Es muy importante, chicos, que el lugar esté limpio, esterilizado, que no haya bacterias ni nada, porque pueden ocurrir muchas cosas, o sea, sí hay riesgos, puede ocurrir una infección y obviamente no queremos eso. La chica me dio como un cuadrito que tenía hielo y ese me lo ponía en la boca cada vez que me iba a dar la inyección, me lo ponía como para que se entumeciera aún más y bueno, sentir menos. Me voy a pedir que pongas el hielo en tus labios para ayudar con el dolor. Vamos a ponerlo y moverlo cuando te diga, ¿ok? Ajá. Por los nervios que yo sentía, chicas, como que hubo un momento en el que no estábamos como en la misma página, o sea, yo le explicaba lo que quería, pero luego ella me decía, pero luego yo le decía y así, el caso es que al final le dije, ¿sabes qué? Dímelo en inglés y en inglés, o sea, tan ridículo puede sonar, pero en inglés sí le entendí, o sea, en inglés sí nos pudimos poner de acuerdo. Suelda, ¿quieres el de arriba un poco? Como ahorita está más chiquito que el de abajo, pero quieres todavía más chiquito que el de abajo, pero more proportioned, un poquito más grande, el de arriba. ¿Puedes repitirlo? I'll say it in English because my Spanish says that sometimes. That's fine. So your upper lip's already smaller than your bottom lip, which is ideal, we actually like that, but it's a little too small compared to the bottom lip. So I'm going to keep it smaller than the bottom lip, but I'm going to make it bigger compared to the bottom lip than what it is right now. Does that make sense? Yes. Okay, go ahead. Like that. Algo bien chistoso es que el primer pinchazo no me dolió nada, pero como yo estaba como que tan así callada, tan serena, yo creo que ella pensó que yo me estaba yendo, o sea, bye, yes she make. Pensó que me estaba desmayando, no sé. This is what I do in my video, okay? All right. Here we go. Little probe. One, two, three. In that moment, yo decía, wow, o sea, esta cosa no duele súper bien todo. O sea, la verdad que me dolía casi más el apretón que dan porque cada vez que te inyectan, te van masajeando el labio. Yo decía, esto no duele, duele más el apretón que el pinchazón. Prefiero no ver. No, I know. No, no me gustan las ojujas. Pero estás bien. You're doing good. Pero me dices si sientes mareado o algo, No, no creo. Ay, mijitas, pero cuando llega a las comisuras, o sea, como a las esquinas aquí de los labios, ahí sí. Chicas, cabe aclarar que yo soy muy aguantadora. O sea, el umbral de dolor para mí es bastante amplio. Yo me he dado cuenta que puedo aguantar bastante, si no es que muchísimo. Así que lo que yo sienta de dolor, a lo mejor para mí es poquito y para ustedes es mucho. Tengan en cuenta eso. Yo aguanto bastante dolor. miren, en realidad en general del 1 al 10 puedo decir que me dolió un 2 en el labio de arriba y en las orillas y puedo decir que me dolió un 4 y en el de abajo un 4 también. Es todo. La chica era bien nice, era bien linda. Siempre me estaba diciendo wow, qué bonitos te están quedando. Uy, te vas a ver súper bien. Se te está mirando el volumen que tú quieres y eso te hace sentir como más segura, más en confianza, más así como que sí tomé una buena decisión. Hombre, pues cuando llegó al labio de abajo, ay, chiquitas, ese sí me dolió. Ese sí puedo decir que sentí, porque en el de arriba, nada, en el de arriba sinceramente no sentí nada, pero en el de abajo, ese sí fue así como que, uy, ay, ay, pegaba unos benquitos. Pero no es como que te vaya a doler todo el tiempo, es nada más como el, cuando te mete la aguja. Ahí es el botón. Después de terminar todo el proceso, lo último que sigue, es que te tomen una foto, te pones otra vez tus datos y luego te dan como un parchecito que también es de hielo para que te lo pongas en tus labios, porque el hielo ustedes saben que sirve para aquello de la inflamación. Además te ponen un bálsamo y bueno, te dan todas las indicaciones de cuidado. Yo saliendo de ahí, chicas, me fui a comer con mi esposo porque no habíamos comido nada y aparte ese día era día de descanso de él. Y generalmente nosotros cuando él descansa, o sea, nosotros nos lo pasamos de vagos todo el día, comemos en la calle todo el día. Entonces nos dirigimos a comer. Yo la verdad es que sí salí con un trompón así, pero me daba pena que mi esposo me mirara. Así que cuando salí, como él no entró al consultorio conmigo, me esperó afuera. Cuando yo salí, salí así tapada con el parchecito ese de hielo. Yo no quería que me mirara. Entonces ya llegamos al carro y le digo, te voy a enseñar. Y luego me dice, a ver, y ya, mmm, se me queda así como que, está muy grande el labio de arriba, me dijo, hombre, pues aquí en el corazón totalmente. Y le digo, no te preocupes, va a bajar. O sea, esto no es, esto no es el resultado final, está hinchado, ¿ok? Y a él así como que supo de que hinca su madre, ya no le voy a decir nada, punto, se acabó. Llegamos al restaurante y la verdad de las cosas es que casi no pude comer porque los labios sí estaban muy hinchados. Sí, si yo los movía muy sutilmente, no me dolían, pero para abrir la boca así y meterme la ensalada que estaba comiendo, no podía. Sí, sentía mucha molestia y además se me empezó a hinchar muchísimo, y yo le dije a mi marido, sabes qué, vámonos para la casa, me siento muy incómoda que la gente me esté mirando con todo un labio, así que parecía que me habían dado un fregadazo. ¿Le ves? Así es como se miran, acabaditos de inyectar, estoy comiendo, no me duele, no siento dolor ni nada, pero sí siento molestia obviamente en cada piquetito, y al comer se siente como raro, como que, me da como miedito, pero, ¿qué me estoy mirando aquí? me veo como una bolita aquí, no sé, pero es hinchado, pero estoy de nuevo. Para la tarde, yo ya traía el labio de arriba bien hinchado, y aparte lo traía moreteado, o sea, traía moreteado aquí y acá, el de abajo no me pasó nada, pero en el de arriba sí se moreteó muchísimo. Miren chicas, así es como se mira, ya es de noche, si se pueden dar cuenta, oh my God, la tele está bien recio, perdónenme, si se pueden dar cuenta, esta parte se me inflamó, y me salió un morete, de esta parte también tengo un moreto chiquito ahí, la parte de abajo está perfecta, está muy bien, la siento como si nada, incluso esta parte, se siente bastante bien, nada más es un moretito ahí, esta es la parte que sí se inflamó más, no sé, es normal, pero pues así se miran. Hombre, al día siguiente, les amanecí con una boca, que les quisiera decir de qué, pero YouTube no censura, hablando de censuras, probablemente todos los clips donde salga una aguja, una inyección, los vamos a hacer medio borrositos, para que YouTube no nos baje el video, porque ahorita anda demasiado estricto en estas cuestiones, pero sí chicas, yo al día siguiente amanecí con un trompo, no, no, y ahí fue cuando yo me miré por primera vez en el espejo, y dije, ¿qué hiciste Yoshime? La verdad de las cosas, no me gustó lo que miré en el espejo, yo decía, chin, o sea, ya quiero que pasen los días, porque no me gusta como se me miran. Entonces, esta es la segunda, no, ¿cuál segunda semana? Segundo día, si se fijan, ya me los pinté, porque me causa mucha ansiedad, vermelos con los moretitos, que bueno, me salió un moreto en esta parte de aquí, y acá, entonces me causa mucha, mucha, mucha ansiedad, verme eso, como que, entonces por eso me los maquillé, le pregunté a la docente, doctora, y me dijo que sí, que yo podía, ya ponerle lipstick, o lo que yo quisiera, bálsamo y todo eso, entonces ya ahorita me puse algo, para no estarme viendo, ya se mira más, este, más desinflamado este lado, el día de ayer sí se me inflamó, tenía como una bolita en esta parte de aquí, pero ya ahorita se mira mucho mejor que ayer, todavía siguen muy inflamados, para que se desinflamen por completo, tardan hasta tres semanas, o sea, para que tú veas el resultado final, son tres semanas, así que así es el segundo día, lo siento, como cuando uno trae inflamado, algo así, están duritos, pero este, no me duelen, solamente sí siento una molestia, igual en donde están los piquetitos, pero esto, así se mira, todavía quiero que bajen, porque están muy, están muy world, no es así como yo quiero que me queden, les cuento que fue, todo un proceso, adaptarme a ese cambio, y no fue algo nuevo, porque cuando yo me operé de mi manga gástrica, y que empecé a bajar de peso, imagínense, pesar 120 kilos, a de repente pesar 60 y tantos, sí fue un, un cambio muy drástico, y de repente mi mente, aunque mi cuerpo lo aceptaba, mi mente le costó trabajo, ver a una persona completamente diferente, y cuando tú te pones relleno en los labios, tu cara cambia, tus facciones cambian por completo, eso ténganlo en mente, entonces sí les digo, es todo un proceso, esto, tienen que tener mucha paciencia, no se me desesperen, porque al día siguiente, se van a arrepentir, como nunca se han arrepentido en su vida, hola chicas, ¿cómo están? oigan, les quiero contar que hoy es miércoles, hoy hace una semana, que bueno, desde que me inyecté los labios, y quiero que vean el proceso, bueno, ¿cómo es que va? ¿cómo es que van los labios? déjenme parar de hablar, para que ustedes los miren, ahí está, se han deshinchado muchísimo, o sea, nada que ver aquel día, en que yo les hice el primer y el segundo día, oh my god, no, 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 ya no están nada parecidos, me sigue como, todavía los tengo inflamados, porque yo lo puedo sentir, tengo inflamado como toda la orilla, cuando yo hago así, siento como durito, en esta parte de aquí, y eso es la inflamación, en que día con día, he venido sintiendo menos y menos, entonces, me falta una semana más, que fue lo que me dijo, la doctora que me puso, este, los fillers, me dijo que en dos semanas, se deshinchaban por completo, así que, voy en la primera semana, voy a la mitad, hasta ahorita, estoy bastante bien, no me han dolido, si me molestan, por ejemplo, cuando me quiero pintar, cuando me quiero poner labial, lo hago con cuidado, porque si me alcanza a molestar, se sienten aguaditos, no se sienten duros, para nada, que más les puedo decir, lo único, hasta ahorita, hasta ahorita, hasta ahorita, creo que lo único, es que quiero que baje un poco más, el labio de arriba, porque si lo siento como un poco, gordito, para mi gusto, entonces, estoy, estoy haciendo changuitos, de que realmente, baje un poco más, hasta ahorita, me están gustando mucho, me siento a gusto, pero, si, eso es lo único, que quiero que baje un poquitito más, quizá de aquí, como para que se mire más, así la boca, pero, como los miran ustedes, a una semana, creo que va bastante bien, no hay dolor, no hay inflamación, ya los moretes, desaparecieron, miren, yo no traigo moretes, traía morete aquí, traía morete en esta parte de acá, ya ahorita, no traigo, por si están un poco, sensibles, si los hago así, no siento, o sea, no me duele, pero ya si, le voy a como, aplanar para poner el labial, ahí sí siento un poco de molestia, pero así va, esta es la actualización, a una semana, de mi procedimiento, de aumento de labios, al principio, yo les comentaba, que sí fui muy atacada, en mis videos, de por qué me había hecho, este procedimiento, que se me miraba horrible, han utilizado palabras, muy hirientes, para referirse, a esto que yo me he hecho, porque, tres días después, yo grabé un video, que fue la colección, de Jenny Rivera, y ahí se me miraba, una boca súper grande, apenas tenía, tres días, de haberme hecho, el filler de labios, obviamente, se me miraba, súper inflamado, pero yo no podía, dejar de grabar, así que, ni modo, si al principio, me dolieron muchísimo, algunos comentarios, de personas, que yo ya tengo, identificadas, que siempre están ahí, que siempre me dicen, Yoshime, te adoro, nosotros estamos contigo, te admiro, o me encanta verte, y todo eso, y de repente, leer comentarios, como que, qué fea, se te besa boca, te arruinaste la cara, es lo peor, que pudiste haber hecho, o palabritas, o frases, más bien, que utilizan, pues, no es por ofender, pero, te digo, que no me gustó, lo que te hiciste, te pasaste, o sea, cosas, comentarios, así que, yo no esperaba, de ustedes, aunque sí, me daba un poco, de temor, subir un video, con tremenda hinchazón, no esperaba, ese tipo de comentarios, de ciertas personas, obviamente, de otras, sí, pero de ciertas personas, que en ese entonces, me comentaron, sí, la verdad, me dolió muchísimo, ya después, decidí apagar los comentarios, porque en este video, sinceramente, todos los comentarios, ni siquiera se fijaron, en la colección, de Jenny Rivera, no, se fijaron, en los labios, y estar leyendo, todo eso, era como autodestruirme, yo misma, entonces dije, para qué, qué necesidad tengo, ahorita chicos, yo ya tengo un mes, que me hice mis labios, les quiero comentar, varias cosas, que son bastante importantes, y las tengo apuntadas aquí, todo este proceso, te dura un año, pero hay que tener en cuenta, que algunas personas, consumen el producto, mucho más rápido, hay personas, que en tres meses, ya no traen nada, en la boca, hay personas, que en seis meses, hay personas, que en nueve meses, te puede durar, hasta un año, después del año, tú ya estás lista, para hacerte un retoque, obviamente, no te vas a hacer, todo lo que te pusiste, al principio, o es más, te vas a hacer, lo que a ti, se te dé la gana, si te quieres poner el doble, te pones el doble, y listo, hay efectos secundarios, claro, los efectos secundarios, es que puede haber hinchazón, puede haber moretones, te puede sangrar, al momento, de que te están inyectando, es bastante normal, puede pasar una infección, si es que no te lo cuidas, para esto, te hacen ciertas preguntas, antes de empezar el procedimiento, entonces, por eso les digo, que es bien importante, que ustedes vayan, con una persona, que realmente sepa, lo que está haciendo, todo el procedimiento, dura de 20 a 30 minutos, hasta 40 minutos, lo más largo, pero es algo rápido, no dura tanto, más bien se dura, porque se platica, con la persona, y llegan a, a estar en el mismo canal, como que es lo que quieres tú, que es lo que yo te propongo, y pum, eso es lo que hace, que dure más la sesión, pero en realidad, el procedimiento, es bastante rápido, si a ti no te llegaran, a gustar los labios, y no sé, se te hace, que te los dejaron muy grandes, eso se puede remover, lo que la chica me dijo, es que tienes que esperar, dos semanas, para que veas, el resultado, como tal, y entonces, ya ellos te pueden, es a través, de ciertas inyecciones, para remover todo el producto, pero esto es reversible, no es como de que, no, ya me tengo que esperar, un año, para quitarme esto, los precios varían, chicas, a mí en lo personal, me costó 500 dólares, por un mililitro, costaba 550, pero había una promoción, en ese momento, obviamente, ahorrando las pesetillas, yo como siempre, pero normalmente, les digo, está en 550, a mí me salió en 500, este es un proceso de paciencia, porque yo, a mí me encanta, o sea, me encanta como me quedaron, me siento súper a gusto, pero esto lo empecé a sentir, hasta la tercera semana, o sea, yo las primeras tres semanas, me pasó algo súper chistoso, porque unos días me levantaba, y odiaba como se me miraba la boca, pero otros días, me encantaba, o sea, yo me miraba y decía, qué bonitos te quedaron, Yoshimi, yo no sé de qué habla la gente, pero luego, me los volví a mirar otro día, y decía, ay no, es que sí me quedaron muy grandes, o sea, me sentía muy insegura, pero la tercera semana, y es que la primera semana, siguen muy inflamados, la segunda, todavía siguen inflamados, hasta la tercera semana, a mí en lo particular, me dijeron que tardaba dos semanas, en bajar la inflamación, pero, para ser sinceras, completamente de acuerdo, a como me pasó a mí, yo sentí mis labios normales, normales, después de un mes, o sea, yo les estoy hablando, que acabo de cumplir un mes, hace un par de días, y hasta entonces, fue que yo sentí mis labios, completamente normales, cuando yo hacía esto, así, como querer dar, querer dar un beso, yo sentía la inflamación, todo alrededor de mi boca, o sea, ya en la parte de aquí, yo lo sentía bien, lo sentía como mis labios normales, pero la parte del contorno, de los labios, se sentía muy dura, y era porque todavía, estaba inflamado, eso fue bajando día, con día, conforme fueron pasando los días, yo lo iba sintiendo menos, y menos, y menos, pero sí he de decirles, para mí, todo el proceso, tardó un mes, en que yo sintiera mis labios, completamente normales, muchas se preguntan, o tienen esta idea, de que los labios, se ponen más sensibles, cuando te los inyectas, dicen que probablemente, si te pase eso, porque a muchas, les ha pasado, a mí no chicas, yo lo siento exactamente iguales, la misma sensibilidad, ni perdí, ni gané sensibilidad, están exactamente iguales, que antes, yo la verdad, de las cosas, es que estoy muy contenta, disfruté mucho el proceso, disfruto de mis labios, en este momento, me gusta como me quedaron, siento que, el único consejo, que yo les daría, es que se vayan, de poco a poco, yo me aventé completamente, con la jeringa completa, o sea, un mililitro, yo me iba a poner, medio mililitro, y la chica me dijo, yo sé que vas a venir, por el otro, y se te va a volver, a inflamar la boca, entonces, de una vez, vete con uno, pero sinceramente, si ustedes todavía, no están como, muy seguras, váyanse con medio mililitro, pero yo, en realidad, estoy muy contenta, fue una experiencia, muy padre, no la sufrí, no, bueno, el único sufrimiento, fue que dudaba, si realmente, había hecho lo correcto, o no, pero ahorita, les puedo decir, que me encanta, me gustan mucho, me pinto la boca, bien fácil, me encanta usar, labiales rojos, y de por sí, ustedes saben, que a mí me encantaba, utilizar labiales, súper así potentes, ahora, me gustan más, así que mis chicas, ahí tienen, ahí está, mi experiencia, no les digo, en dónde me los hice, porque yo sé, que me van a poner, porque no me lo dices, o porque, porque no lo pones, y es que en mi opinión, siento que, esto es algo muy personal, ustedes tienen que hacer, su propia investigación, y la persona que más, les llegue hacia el corazón, con esa, se vayan, además, de que yo no les pedí permiso, en la clínica, como para poner, su identidad así, a 300 mil personas, así que, esas son mis razones, en algún momento, cuando me haga el filler, voy a hablar, con todas las personas, que integran el lugar, en donde me lo hice, y si ellas están de acuerdo, bueno, pues yo, les voy a contar, y les voy a compartir, dónde fue, que lo realicé, en el momento, espero que les haya ayudado, este video, que más que nada, es informativo, que les haya despejado, algunas dudas, yo, sin nada más que decirle, porque creo que les dije todo, si aún les queda, alguna pregunta plebes, déjenmela aquí abajito, en comentarios, y con muchísimo gusto, yo les voy a estar, respondiendo, no se les olvide, seguirme en mi Instagram, que va a estar apareciendo, aquí en pantalla, y por supuesto, en cajita de información, yo desde aquí, les mando un besote, y nos estamos viendo, en el próximo video, chao, 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 chao,